¿Qué tal, gente? ¿Cómo estáis? Todo el mundo, bienvenido de nuevo a Liars Bar. Os gustó mucho el otro día. Subí Primer Contacto, donde probamos el juego y tal. Juego del mentiroso, que tienes que, bueno, destapar cartas y tal, a ver quién miente, o si alguien dice la verdad, o se acaban las cartas y el que pierde tiene que hacer ruleta rusa. Hoy pasamos a lo mismo, pero en vez de cartas, dados. Hay un segundo minijuego que es con dados, y en esta ocasión no es ruleta rusa, sino que es con veneno. En vez de dirito, chupito, pero de veneno. De nuevo con Zelen, con Carola y con Serpi. Va a estar mojapo, va a ser muchas veces, ya lo veréis. Así que dejad un buen like, gente, si queréis ver más, que yo creo que podría subir otro vídeo, incluso mezclando partidas y tal, para que veáis el final de un poco todo. ¿Cómo acaba la tarde? ¿Cómo acaba el resultado? Decid quién creéis que va a ganar al final, en los comentarios, dejad un comentario, a ver quién creéis que va a ganar, y vamos allá. Liars Bar. ¿Entiendes cómo va? ¿Lo entendéis todos? Sí. Te lo cuento, Carola. Carola, te lo cuento. Todos tenemos cinco dados, ¿vale? Sí, sí, eso sí. ¡Ay, Dios! ¡Qué rollo, cabrón! ¿Qué hace? Todos tenemos 20 dados. Todos tenemos 20 dados. Ahora, imagínate que todos tenemos, a todos nos ha tocado un 3, ¿vale? Es casualidad. Yo veo que tengo cinco 3s. Digo, hostia, 5. Digo, vale, voy a apostar a que hay 8, ¿vale? Pues el siguiente tiene que, pues igual tiene Celen, 5, 2. Y dice, no, como que dice, este está loco. Y lo pum, en verdad había 20. ¿Me explico? O sea, lo que le ha tocado a ti, todos tenemos algo random. Entonces tienes que decir tú, pues yo que sé, apuesto aquí hay… Lo lógico es que tú dijese que tienes 3, que hay 3 3s. Y si te quedas por debajo del total, o sea… Uy, no me ha dado tiempo esto. Es verdad, es una buena pregunta, es una buena pregunta. A ver, espérate, dejadme probar. ¿Cuáles tenéis? Yo tengo un 3… Lo que pasa es que no vas a poder ya con 18. Yo tengo un 3 3s. Un 6… Ah, coño, es que habéis probado. Vale, vale, espera. Es que no me da cuenta, está escuchado y no se ve que era yo. Está muerto, pobre Carola. Sí, da igual, es para acabar rápido. Vamos a probarlo a lo que dice Celen, que es buena, la idea. Claro, si hay más, entiendo que es buena, ¿no? Decías la verdad. Nos la pela, ¿eh? Muérete ya, hombre. Es mucho más cruel, ¿eh? Vale, escúchame, ¿qué tenéis? ¿Tenéis algún 6? Tengo 4 3s. Yo tengo 2 6s. Tienes 4 3s, Celen. Vale, voy a decir, por ejemplo, que hay… No, espera, espera, espera. No, espera, ¿qué tienes? 4 3s y un 1. Vale, pues pon 4 3s. Apuesta 4 3s. 4, apuesta 4. Y tú digas mentira, Serpi. Sí, sí, sí. Me imagino que tal. ¿Tenéis 4s, no? 4, 3s. Y tú tienes algún 3… Sí, sí, yo tengo 1, por lo que suma 5. Dile mentira y a ver qué pasa, ¿sabes? Imagino que es verdad. 4, yo no tengo, pero tú sí tienes. Ah, y te envenenas tú. Vale, pues ya está. O sea, si hay lo mismo o más de lo que marcas… Correcto. Eh, chupas. No, menos. No. No, chupas el que levanta, el que levanta, dice. Sí, exactamente. O sea, me refiero, si te quedas por debajo… Vale, pues darle al if. Es un poco más suerte que el otro, ¿no? Puede ser. Es más de saber cuántas cartas hay. Sí, a ver, si podemos rodear, bueno, eh. Nada, a ver, a ver, a ver si aprenderá a jugar… Lo que pasa es que es un poco raro que no puedas… Eh, perdón. Venga, muy bien. Vale. No, 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 es que no le he dado sin querer, ¿eh? No sé cómo funcionaba… Pero si se ha puesto la skin de perro, ahora me confundo. Hay dos Zelens en la mesa. Ah, no soy la zorrita. Mierda. O sea, me he equivocado, ¿eh? No le he dado… Claro, o sea, para arriba y para abajo aumentas en la cantidad. Ya, es la cantidad, sí, sí. Y izquierda y derecha… Hay dos Zelens en la mesa. Oh, no he envenenado. Bueno, voy a estar bien. No, es que son dos vidas, son dos vidas. Ah, pues yo otra vez. Arsénico. Otra vez por haber palmao, supongo. Sí, claro, el que pierde empieza siempre. Aunque no muera. Bueno, es que, de hecho, si muera no empieza, claro. Uy, yo se ha muerto ahora. Three pulls. Three pulls. Usted, se me ha puesto nueve del tirón, ¿por qué? Digo, ¿qué coño ha apostado este? Pues puedes bajar a cuatro, ¿no? Vale. Me he puesto tres cuatros. Yep. Ya tienes que decir si es mentira o apostar cuatro de otra cosa. O de los propios cuatros. Six fours. Six fours. Eh. Hmm. Es full RG esta. Hostia, está durito este modo, eh. No, tienes que saber lo que dice cada uno. Y yo creo que sí, sí. De hecho... De hecho, voy a marcar veinte, ¿te imaginas? No voy a cambiar. ¿Vas a cambiar? Fíjame. Sin info. Claro, claro, es que sí. No, está loco el Sergi. Está loquísimo el Sergi. Yo tengo tres. He querido confiar. Ah, él tiene tres. Yo no tenía ninguno, por eso he dicho mentira, eh. Tantos no, tantos no. No, pero ojo, eh. Yo no tenía ninguno, eh. Si no, igual... Cuidado, eh. No, pues yo habría dicho mentira, yo tampoco tenía ninguno. Claro, no. Yo iba a tener alguno si que hubiese... Hostia, ocho son unos cuantos, eh. Sí, sí. Pero imagínate que tengo yo dos. Ya es complicado, eh. Yeah. Hostia, hostia. Está guapo en verdad, eh. No, me gusta más las cartas, pero... Claro, tiene más ciencia. ¿Está en atacho? Eh. Este tiene más momento... El de las cartas mola por lo random de la pistola, que no sabes qué va a pasar. Claro. Es más dinámico, pero este tiene su gracia, eh. Sí. Este es más de calmado. Cuatro treses. Cuatro treses. Cuatro treses. La verdad que me he confundido. Quería poner cuatro unos. Bueno, eso seguramente lo haya, eh. Cuatro treses. Cuatro treses es posible. Yo tengo siete. Sí, ¿no? Eh. Yo tengo dos. Cuatro seises. Hostia, me ha baiteado tu puto muñeco por haber dicho dásela ahí. Y pensé que hubieras dado tú a mentira. Sí, sí. Hablan los bichos. Sí, hablan, hablan. Six ones. Six ones? Unos without lies. For practice. Sí. Sí, me lo puedo creer. Hostia, me mola más este. Me mola más este. Me lo puedo creer. Es más, me creo hasta un siete. Es que está... Me creo hasta un siete. Qué morazo. Hostia, cuidado, eh. No, no. Yo tengo tres, eh, Serpi. Yo tengo tres, eh. Yo tengo también, eh. ¡Dios! Sí, sí, sí. Buenas noches, chicos. Adiós, Serpi. Hasta luego, señor serpiante. ¡Dios, Doraimo! Mira cómo se queda. Hostia, pensaba que se quedaba así, tío. Me quedo literalmente como si me hubiesen hecho una chupipaja. Hmm. Cuatro seises. Desde aquí no se pueden ver los dados. Cuatro seises. Hmm. Cuatro seises. No, espera. No, no. Cinco sixes. ¿Puedes levantar un momento un cubilete? Sí. Hostia, cele, eh. Ha sido mucho el barrio hoy, eh. No se te ve. Cinco seises. Ah, qué putada. Es imposible ver lo que tenéis. Vamos a hacer otra cosa. ¡Oh! Vamos a jugar a mi mano. Vamos a jugar a mi mano. No, no, no. Yo tampoco. Está fuera. Está fuera, está fuera. ¡Oh, qué pena! Está fuera. ¿Cuántos seises sabías? Hostia, es jodido, eh. Ninguno, tío. No, yo tampoco. Es que tenía dos seises. Yo también tenía otro. Yo también, yo tenía dos. Estaba abierto los seis, eh. Vale. Ojo este, eh. Empiezo yo. Hostias. Vale. Tío, en este juego ser tercero es una puta mierda, en verdad. Quisiera el último de la ronda. Es un poco lo que me ha pasado a mí. Hostias. Two ones. Two ones. Two ones. Hostia. Hostia. Tell me the truth or face the butcher's run. Four ones. Four ones. Five. Four ones. Five ones. Five ones. Five ones. Five ones. Five sixes. No, no, no. Five sixes. Ni de paro. Es que ni de coña, loco. No, no, imposible. Vamos. Qué abuelos muertos. Bueno, Carlos. Vamos a ver esto. Va subiendo el número, tío. Claro, claro, es jodido, eh. Es jodido, tío. Está guay, está guay. He tenido la suerte de que ha puesto uno. Entonces, me ha tranquilizado eso. Yo que tienes dos seis, digo, va. Con que tengan ahí, digo, va. Ah, empiezo. No, qué putada. Pensaba que empezaba yo, tío. De gustito, eh. O sea, yo no sé si es veneno o otra cosa. Es que, chay, el 13 tiene los dos venenos y yo ya me he bebido uno, eh. Four ones. Cuatro unos. ¡Qué puto hippie de mierda! ¿De qué va, payaso? Liar. Pensaba que tenías tú unos. No, hombre, claro que no. Era para meterte la trola. Sí, pero tenías que acertar que yo tuviese unos, ¿verdad? Ya, sabía que los tenía. Ah, vale, sigue una polla. Tío, venga, cállate ya. En cuanto has apostado tanto, sabía que los tenías, pero sé que tú has sumado lo que tú pensabas que yo tenía. Mmm. Vamos a ver qué hace Zelen. No tengo ni un 6, Zelen. Ni uno tienes. Me lo puedo creer, la verdad. Me lo puedo creer bastante seriamente. Tienen juegos a levantar. Se lo habrá creído, gente. ¿Y si hago? ¿Y si hago? Ah, esto... ¿Qué pasa? ¿3, 6, eh? ¡Qué puta locura! Estamos loquísimos, eh, Zelen. Sí. Que has puesto 4, 5. Sí. Claro, yo no podría poner 4, 6, entiendo. No, tienes que poner mínimo 5. 13, sabes que has muerto, ¿no? Sí, estoy muerto, la verdad. Sí, ya lo sabes, ¿no? Has caído en mi red. ¿Sabes? ¡Qué puto hippie! ¡Qué puto hippie de mierda! ¡Lia! ¡Al pozo! Tendría que... Hostia, pues... Tendría que haber levantado, en verdad, ¿no? ¿Tenías algún 5? Sí, tenías que haber levantado. Sí, tenías que haber levantado. No lo he pensado. No sé por qué no he pensado en levantar. Estaba pensando solo en mi... No lo sé, es que no he pensado en la opción de levantar. Entonces, no lo sé, tío. No lo sé. Yo estaba gritando muteado, en plan... ¡Levanto, gilipollas! Es que no lo sé. Si hubieras tenido un 5, hubieras muerto. O sea... Si hubieras tenido un 5, hubiera muerto. ¿Tenía algún 5? Me dicen que no tenía ningún 5. Es que no tenía, no... Estaba pensando solo en lo que tenía. O sea, en plan, en mi jugada. No sé, ha sido muy raro. Ah, pero... ¿Quién es quién de vuestras zorritas? Hay nombres encima. Sí, hay nombres. No, 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 no. Pero voy a ver si sin nombres. No contabas con mi superpoder. No sé leer. Vale. Un 5 te la juegas, eh. Estás loquísimo, eh. ¿Has visto? Estoy loquísimo, hermano. ¿3 1s? ¿3 fucking 1s? ¿3 fuckies 1s? 3 1s. ¡Huela! Esto ya ha crecido mucho, eh. Venga, zorritas. A ver, deja de pensar. Está pensando 13. Se lo está pensando. Es que sí. Está calculando. Está calculando seriamente. De hecho, su apuesta de 6-6 se viene bastante fuerte. De hecho, sí. De hecho, sí. Me lo ha visto. Es razonable, es razonable. Es razonable. ¿De hecho? ¿Qué? ¡Hostia! ¡Madre! Levántale. Esto ya no, eh. No, no, no levantes. Está cagao el Karola. Está cagao. Está cagao. Está cagao el Karola. Está cagadísimo, eh. Es que soy duro de Roel, pero lo que hay, tío. Eso es mentira. Servi, levántale. Me jodas, loco. ¡No quiero jugar! ¡No quiero jugar! ¡No quiero jugar! Ni de coña. ¡No! ¿Qué? Yo tengo un 6. Igual tienes suerte. ¡Hostia! 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 ¡Ojo! ¡¿Qué?! ¡Dios! ¡Qué puta locura, tú! ¡Dios! Porque no hubiera unos. Hubiera levantado. ¡Dios! ¡Hostia! ¡Qué locura, tú! No, yo tenía las de perder 100%. Celen levantaba seguro, vaya. Sí, yo iba a levantar. Claro, claro. Estaba ya jodido. Le salvó la potra al Karola, tío. ¡Sí, tío! Por él quería levantar, ¿sabes? Ah, empiezo yo. Perdón. Dale, dale, dale. 7-1. ¿Te imaginas? No, he tardado porque no sabía que era yo, eh. Perdón. Coño, 3-5 es fijo, ¿no? Sí, 3-5 son fijo. Yo tenía cero, pero vaya. 3-5. Te voy a levantar, ¿eh, Karola? O sea, me la pela. Voy a levantar, que lo sepas. ¡Hostias, hijo de...! No, no, te levanto 100%. O sea, levanta tú. Yo, bueno. Uy, uy, estoy oliendo miedo. Estoy oliendo miedo. Sí, sí, yo no. Yo levanto 100%. Ya te lo digo. ¡Ay, que se me cae el batido! ¡Me cago en la hostia! ¡Casi la lío! Hostia, 6-3 es... ¿Ahora qué vas a hacer? No, espera. Voy a decir una frase antes de levantar. 6-3 es que es justo el único dado que no tengo ninguno. Así que levanto. A lo mejor alguien tiene más. No, puede ser, puede ser. Sí, sí, puede ser, puede ser. Ah, uno... Puede ser. Dos... Cero y cero. No. Cero. A chupar. Claro, es que... ¡En la grande! Venga. ¿Está rico? Dios. Está buenísimo. Tenéis que empezar a jugar. No me mola tener... Está guapo, sí. Una vida solo. ¿Quién va? Ah, va, Carola. Carolón. ¿Qué? ¡Ahora! Empezamos fuerte. ¡Hostia puta! Es que estás cagado, Serpi. Estás cagado. Me da a mí que este café... ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Se huelen los tres! ¡Los estoy oliendo! ¡Los estoy oliendo! Yo tengo cero, yo tengo cero. ¡Huelo dos! Ah, no, no, está fuera. ¡Ay, por uno otra vez! Nada, tengo cero. ¿Vas a chupar? Bueno, por dos, ¿no? Sí, por dos, por dos, por dos. Yo creo que es más sangre por los ojos, pero... Sí, no lo sé. ¿Sangre eso? Vale. Tengo que jugar sin mirar los dados. ¿Qué? ¡Yash! O sea... Embrace de caos. Claro, porque tienes dos vidas, ¿no? No, no. Eso no hace cuando tienes tú solo una, ¿eh? No lo hace cuando tienes dos, ¿sabes? Voy a jugar el resto de partidas sin mirar mis dados. Ya. Y apostando mínimo ocho, ¿vale? Ah, que voy yo apostando. ¿Vas a apostar sin mirar los dados? ¿Vas a apostar sin mirar los dados? Fua. Fua. Hemos venido a jugar. Le da la X, ahora le da. ¿Te imaginas? ¿Cinco cuatros? Yo te levanto, que ahora 100% aviso. Pero tú eres imbécil. Pues puede ser, ¿eh? Cuatros tengo yo dos, ¿eh, Carola? Yo tengo un par también. ¡Holo! Que sí, que sí. Sí, cinco cuatros ahí, justo. ¡Cinco cuatros ahí, justo! ¡Hostias! Pero, tío, vas a salir sin mirar, ¿no? ¿Cuatros, eh? Sí, sí, sí. Me voy a salir sin mirar. Por eso me ha jugado, coño. Deja, muerte ya, hombre. Déjame hacerle drama. ¡Cabado, muertos! No te cagas en ti mismo, hombre. Creo que con el veneno sería lo más obvio, ¿no? ¡Hostia, ¿qué? Five sixes. ¡Five sixes, chavales! ¡Five sixes, chavales! Me la juro. Ya, yo… Espero que sea verdad, porque si no estoy jodido. Yo tengo cero, yo tengo cero. ¡No, mierda, él también! Bueno, trece. Me tomo yo mi traguito también. ¡Ay, estás con dos vidas además, hijo de puta! Sí, sí, voy a seguir jugando sin mirar las dos. Pues te está yendo bien. Sí, la verdad que sí. El mono… Es que yo no sé si morís con dolor o placer. Hombre, yo creo que dolor, ¿no? Tiene pinta. Yo creo que placer poco, ¿eh? Sí, por cómo se quejan, la verdad. Cuenta que hay diez grados. Sí, sí. Cuatro a uno sí pueden ser, ¿eh? Ya, podría, pero es que, escúchame. Uy, teniendo tú dos, te la ha jugado, ¿eh? Ya, tío, pero es que no está mirando, ¿sabes? Ah, eso sí. O sea, perder con un tío que lo mira y me doblan la puta apuesta. Que miraría los dados. Ah, que toca a ti. Y no lo voy a hacer. ¿Te has tirado cinco? Ah, dos unos. Dos unos. Dos unos. ¿Qué ganará? ¿Mi caos o tu cálculo? Sí, no sé qué calcular, la verdad. No sé. Tengo un poco que perder la misma, te voy a engañar. ¡Vamos! ¡Uf! Ha sido un honor. ¡Dios! ¿Y si arriesgar? Dios, sí, pues casi le sale al hijo puta, ¿eh? Ya, no. Lo hace mal focus y no llega ahí, ¿eh? No, 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 lo hace concentrado y palma el primero. Si la putada puede dejar de jugar. Nice. Soy una zoguita muy mala. ¿Pero cómo puedo tener cinco o cuatro, hostias? ¡Hostias! ¿Qué? Hostia, Carola, escúchame, te levanto fijo, que lo sepas. O sea, me la pela lo que pongas. ¿Por qué no me levantas esta? ¿Por qué no me levantas esta? Sí, sí, efectivamente. Seven twos. Tengo un total de cero twos. Hostia, pues ya puedes tener estos dos, porque si no... Sí. Yo tenía uno. ¡Ojo! No, no, yo cero. ¿Tienes uno? ¡Oh! ¡No te... ¡Sí! ¡Dios! ¡Dios! ¡Ya abajo, 13! Nah, increíble. ¡No, no, no, no! ¡Efectacular! Increíble. ¿Y le salió? Qué suerte, tío. Yo tenía tres, tío. O sea. Yo también tenía tres. En cuanto ha puesto tantos cel en día, ya está. Ya está. Está hecho. Mira que no tiene ninguno, tú. Caja. Four ones. ¡Four ones! ¡Four ones! Lo veo producible. ¡Levanta, levanta, levanta! ¡No, no, no! ¡Está cagao, Carola! ¡Está cagao! ¡Ni de coña, ni de coña! ¡Ni de coña! ¡Levanta, levanta! ¡Le he cagao! ¡Seven, fives! ¡No, caña no! ¡Usted ha salvado, Carola, tío! Pues espero que tengáis alguno, porque si no... Yo no, eh. ¡No, no jodas! ¡No, no! ¡Mira qué mano tengo! ¡Mira qué mano! ¡Hermano! ¡Dios! Esperaba que tuviéreis alguno vosotros, tío. ¿Pero qué cojo...? ¡Hostia, pero no! ¡Hostia! ¡Qué puta locura, tú! No, 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 no. ¡No hubieras ahí alguno, tío! ¡Fortaste mucho la maquinaria! ¡Qué forzar! ¡Qué forzar! ¡Que tenía cinco cincos! ¡Tenía cinco cincos yo! ¡Y sois otros 15 de los dos! ¡Lo que tiene es una mala suerte del copón! ¡Qué locura, tú! No, no, olvídate. Era buenísima. Pero por eso hubiese ganado más tiempo. Hubiese podido haber ganado tiempo. Es más, yo hubiese puesto hasta ocho, eh. Fíjate lo que digo. ¡Lo he pensado, lo he pensado! No, porque si pongo cinco me da la vuelta todavía, ¿sabes? ¡Qué va, qué va! O sea, ha sido una mala suerte espectacular. Yo creo que te habría levantado a alguien, eh. ¡Fortaste! ¿Con cinco no? ¿Con cinco siendo 20 dados? No. No, antes de llegar a ti de nuevo, digo. ¡Fortaste! 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 ¿Y ahora qué harás, 13? ¿Esa es la cosa concreta? ¿Esa es lo que te referías tú? ¿Esa era la cosa concreta? ¡Ah! Gracias, tío mío. ¿Qué vas a hacer, 13? Sí, sí, da igual. Tengo sed, tío. Tengo sed, no hay agua. Prefiero beber veneno. Tengo sed. Tengo sed. Yo tengo uno. ¿Cuántos hay que ser? Mierda. ¡Oh! ¡Ah, qué pena! Vamos. ¿Quién quiere ser lo mío de ser? ¡No puedo hacer nada! ¡Uf! No, pero no podemos comer ahora, que estamos envenenados. Hay que envenenarse en ayunas, ¿ok? Vale, 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 vale. ¿Quién va, Carola? ¡Qué rola! ¡Qué rola! ¡Qué rola! Me encanta mear napalm por las mañanas. Eh, perdón. 6-2. Ha sido fuerte, eh. ¿Qué hacéis? ¿Qué haréis queridos compradigota? La sincronización bien. ¿Qué pasa? ¿Es un concepto de metal ahora o qué? ¡Muy bien! La idea. Mi pofo ha sido buenísimo. ¿Cómo habéis pensado todos mirando? Sí, los hemos empezado a sincronizar. ¿Has sido bonito? ¿Los hay? No, no los hay. ¿Hay Zorrita para cenar? Es que has empezado muy fuerte, cabrón. Sí. Es que tenía… Qué mala suerte. A ver, igualmente… La de Zelen también fue muy bastante. No, la de Zelen fue peor. La de mí ha sido brutal. ¿Me toca? Por la cara. Ajá. El Luri. ¿Qué trae más, Moreno? La verdad es que el espectador es un poco pocho, eh. El de este sí. Sí, para este sí. Pero bueno… Sí, pero también hay menos vidas. Igual, pero sí hay menos vidas aquí. Four ones. Four ones. Vale. Cuatro unos, trece. Cuatro unos, hermano. No, ¿sabéis cuántos unos tengo yo? I sniff out lies for breakfast. I sniff out lies for breakfast. I sniff out lies for breakfast. Hostia, Serpi, te levanto cien por cien, cabrón. Que lo sepas. Liar. Pues forzamos. ¿Cuántos tienes? Dos. Cero. ¿Tienes alguno? No, tío. Otra vez por uno. Qué mal. Qué putada. Esto ha sido culpa de trece. Estoy teniendo una mala suerte brutal, eh. En los dados. Joder. No somos chinos. No comemos perros. Vale, a ver. Ah, voy yo. ¿Por qué? Supongo. No sé, antes ha saltado también a trece y me ha tocado a mí cuando he muerto perraga. ¡No! Huele un poco a fake, eh. Ya me intentaste colar una vez. Y funcionó. No, no funcionó. No, pero el problema de antes ha sido que… ¿Qué ha puesto? Cuatro cincos ha puesto. Cuatro cincos. Uy, pues sí pueden ser, eh. En diez dados. Puede, puede. ¿Tienes alguno? No, uno sí. Venga, qué putada. Vamos, Iben. Se repite la historia, calculó. Antes que ha pasado, que no me acuerdo. Han ganado trece. Ah, era la que no mirabas, ¿no? Exacto. Y sabes lo que va a pasar ahora, ¿verdad? ¿No vas a mirar? No va a mirar. Quiero confiar. Tres, seis. Tres, seis. Tres, seis. Levantala ya, levantala ya, levantala ya. Uuuh. Es que… Es que… No, pero es que con la coña… Es difícil, en verdad. Porque, claro, apuestas a random y no sé… Si no tengo ningún dato, porque igual tienes tres ahí, ¿sabes? Claro, yo tampoco lo sé. Ya. Es el corazón de las cartas. Dios. En algún momento saldrá y me lo pasaré muy bien. Boom. Tengo muy mala suerte en los dados. Venga, va. Dat dos. Qué puto… Qué puto juegazo. Está guapísimo. Oye, que tengo debajo de la vallana. Eso lo voy a posar. Dos, tres. Uuuh, tres. Aquí tenemos cuatro cincos. Cinco cincos. Cinco cincos. Cinco cincos sin levantar. Te levanto, eh. Claro, ahora que lo sepas. Levanta tú si quieres. Claro, te aviso. ¿Sabes lo que voy a hacer? Escúchame, voy a levantar cien por cien. Te aviso, te doy el dato. Para que lo tengas. Quiero que me levantes muy fuerte. Te están presionando. Vale, pues venga. Levanta, porque voy a levantar yo. Yo no sé lo que tengo, así que… Hostia, estoy fuera. Fuera, eh. Bueno… Muchos cuatro, ¿sabias, eh? Ya había un chico así. Bueno, chupito, Ada. Hostia, ha apostado la peña un 60 por ciento por Serpi, eh. Hostia. Qué locura. Serpi, confía en ti. No les vayas, Togito. Togito, Togito, bravo. Acabo yo, coño. Hostias, no, tío. Es súper lorea. Cúrate. A ver. Cuatro, cuatro. Fucking hippie. ¿Qué vas a apostar, chavali? Jejeje. Es que no me he fijado lo que ha apostado cada uno, tío. He apostado cuatro cuatros. Cuatro cuatros. Menos treces. Menos trece. Un menos treces. Fives. Uuuh. Se calienta, ¿no? Fruuuh. Hostia, el barman es un puto caballo. A ver. Me flipa. Es verdad, eh. Pues cómo lo es. Hostia, hay un machete clavado en la barra. Fives. 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 Hostia, te fumaste un petal. Pero cómo puede ser. 5-4. Es que me has puesto 5-5. Ah, sí. Ha subido el número. Podría ahora mismo… Podría cambiar el número y hacer lo mismo. Decirte que mientes. De hecho, lo voy a hacer. No sé si miento o si digo la verdad. Ahí hay un problema. Ya. O ha mentido, sí. Ups. Es el gato de Rodinger. Ups. Ups. No he levantado el cubilete. Hostia, había perdido ya con los cuatro yo, eh. Veja. Al pechito. Jejeje. Jejeje. Pero a Torrente eso no le haría nada, en verdad, eh. Por favor, hazlo siempre, Servi. Jejeje. 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 Pero ¿qué haces? Agarralo, macho, jóvenes. Me gusta el riesgo. Te voy a levantar, eh, Carlos. Mira qué porrazo me acabo de fumar. Levántame esta. Levántamela, levántamela. Sí, sí, la levanto. Voy a levantar, o sea… Levanta tú porque… Igual tiene 5-5, no sé, pero… Vale, estoy fuera, sí. A ver, yo tengo alguno, pero… Yo no sé lo que tengo. ¿No? Hostia puta, me cago en… Es que tío… Ya, ya, tiene que haber sido un poco más leve. Es que te has flipado, eh. Hombre, pero podéis tener un 5, lo que sé. A mí no es verdad. Es la folla como nos la pela y empezamos ya a mover cuando el tío se está muriendo todavía. Sí, tío. Es verdad. Increíble. Es como me la supersuda. Otra muerte más, ¿sabes? ¿Estás seguro que vaya a la misma mierda? Joder. Te toca a Serpi, lo sabes. Dicen que es un 0,004 la moneda de antes. No, no, tanto. Sí, sí, 0,04 por 100. Sí, sí, es lo que he hecho yo, sí, sí. Eres una salvajada, eso, eh. Voy a tirar a 5 de la mañana, eh. 0,04. 0,004 por 100. O sea, un 0,4 por ciento. ¡Uh! Cuatro sexes. Ah, no se puede… No se puede, pero no dos veces seguidas. No, sí, pasa que era un 6, no puedes poner un 7, básicamente. Ese es el tema. No, 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 no. No me deja poner el número. No, no, no me deja poner el 4, 3, es por ejemplo. Ay, ay. Fumadón, eh, histórico. Uy, pero puede ser, eh. Yo no sé si miento, digo la verdad. Es algo divertido. ¡Ojo! Eh. Oh, no tanto, cabrón. Serpi, Serpi. El caos abandona la mesa. Alegria. Hasta luego, caos. Muérete ahora, eh. Muérete ahí de golpe. Sus suspiros eran del personaje ahora, Serpi, roleando Serpi. Era del juego, era del juego. ¿Cojones? Te lo juro que era del juego. Te lo juro que era del juego. ¡Qué bueno, tío! Me he partido de la polla. ¿Qué hacéis? Es que no, no veo. Se me ha… ¡Eh! Se me ha… Se me ha conectado el ratón. ¡Espera! ¡Que no tengo ratón! ¡Oh, Dios mío! ¡Joder! ¡Joder! ¡Espera! 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 Probablemente no es tan necesario el ratón aquí, gracias a Dios, ¿no? Sí, pero está mirando a China ahora mismo. ¡Ja, ja, ja! ¡Que no veas! ¡Cuál es el ratón! ¡Cuál es el… ¡Cuál! Está jugando modo Serpi. No puedo hacer pausa, creo. Pues nada, gano. Zen, no pasa nada. Escúchame. Es tira la ronda, ¿no? Es tira dos a dos. Bueno, si no hace nada, ¿qué pasa? ¿Tira mentira o tira… ¡Fives! ¡Oh, mira! Ya lo tienes. ¡Cinco cincos! ¡Cinco cincos! Ha metido el… La sensación de que has ganado, no sé. ¡Cinco cincos! Vale, estoy de vuelta. ¿Qué ha pasado? Has metido cinco cincos, ¿cómo lo ves? Exacto. ¡He metido cinco cincos! Yo… Bueno, pues… ¡Cosa que pasa! ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Tienes alguno? Sí. ¿Solo uno? Sí. ¡Uy! Ya ves, eh. ¡Me cago en Dios! Quería bajarte la cuatro, pero no podía, creo. Te lo ves a cuatro, tú también, ¿no? Yo lo habría hecho, eh. La verdad. Mmm… Ah, que no estoy mirando. Two, threes. Two, threes. Let's slice through those fields of yours. Three, fives. Vale. Llevo, piós. Lo ponemos… ¡Ja, ja, ja! Es torliftado y he puedo industriarlo. Escuchas en seis, ¿no? Es agreguantiado a los codedáticos, ¿no? Estoy de nuevo. …quanto en seis o seis, medio espe derrotan. ¡Dora! Por aquí,лагos. Tienes un par, ¿verdad? Sí. ¡Ja, ja, ja! Totalmente. O sea fue. Debías tener dos. Debía tener dos. Y yo no puedo poner otro porque cinco no cuela. Vale, bicho. Vale, ha puesto tres porque él tiene dos. Está jugando. Si la que yo tenga uno por él, yo tengo dos y el dos seguro cuatro. Hemos pensado lo mismo todo el rato. Sí. Pero el turno me... me cedió a mí. Vamos, trece, vamos. Tres, dos. Lo que ha sonado eso a moco profundo, ¿eh? Sí. Joder. Ha sonado a cascayitas, ¿eh? Dios. Ha sonado petróleo desde el fondo fondísimo. Mejor fuera que dentro de Ceren, no te rayes. Uf, va gordo, ¿eh? Cuidado. ¿Vas a hacer cuatro, dos? Lo estás deseando, ¿eh? Uf, has tirado mucho por lo alto, ¿eh? Cuidado. ¿Tres, fives? Pues aquí ya sí que puede ser mentira o verdad lo de trece, ¿eh? Dependiendo de lo que tenga Ceren. Pero eso es siempre, ¿no, Karol? No, no es siempre. Porque tú, no... Si hay cuatro, es... Lo que sería la polla... Lo que sería la polla es tener, por ejemplo, cinco doses y empezar con uno. rollo... Sí, para que luego te pase lo que a mí, que no tenga nadie y me coma yo la mierda. Bueno, ya. Esto depende de los que tengas tú. ¡Ah, qué mal! Yo lo que me fijo, salen muy pocos unos, tío. Tío, te has comido el farol inicial. Yo en uno tuve cuatro unos, eh, Karol. Sí, me lo he comido, me lo he comido. Lo he jugado un poco y tal. Nice. Entonces era farol al principio. Sí, he tirado doses porque así se... Tío, para que se quiera que tengo doses. Sí, yo también he hecho lo mismo un par de veces. Sí, sí. He colado. Sí, señor. Recola, te toca. Five fools. Five fools. ¿Cómo te gustan los cuatro, chavalé? Five fools. La verdad es que me gusta el tres, eh. Five fools. Ahí, claro. Ahí, tiene cuatro, tiene cuatro, sí. Pues ¿sabes qué? Uy, yo estaba pensando lo mismo, eh. Sí, no sé. Yo no tengo, eh. Yo tengo una. Yo no tengo. Oh, me jodiste, serpientes. Te has pasado, te has pasado. Es que cinco son muchos, eh. Cinco, hostia. Siempre tiro mucho a eso, eh. Es un cuarto de primeras. Está… Pasa el cuarto, ya duele. Vale. Es que si cae rápido, todavía puedo aprovechar el cuerpo caliente. Dios, hostia, loco. Dios. ¡Dios! ¡Ranzer, mito! Voy a hacer un corte ahí, pero vamos. ¡Madre! A ver, Thelen, por favor. La única edición que le va a meter tú, el corte. ¡Literal! Todo eso. El chiste que hemos hecho muy lejos. Pero puedes poner bien de tu carrera, cabrón. Anda, venga. ¿Cinco? ¿Tres? ¿Esas acabas de meter? Además, tú. Que lo digan estos dos, vale. Pero tú. Que yo no soy un degenerado, cabrón. Mmm… Yo no tengo. Venga, Carola, es lo que es que os da. Hostia, no, no, porque me vas a meter cinco, loco. Coño, pues bueno, coño, puede ser. Al final, se va caliente. Venga, tío. Hostia puta, tío. Tío, de verdad. Tremendo. Venga, por favor, veamos rapidito. Vaya speedrun se ha cascado el Carola, eh. Joder, macho. Zorrita muerta. Fives. Fives. The truth is, four fives. Four fives. Four fives. It's sliced. Four fives. Yo no puedo ver lo que tenéis. Me cago en Cristo. Eso, el espectador tiene que mejorar. Sí, el de aquí es un poco me. Mmm. O sea, el otro también. Mira. Por lo menos se puede leer un poco por aquí. Uf, ¿sabes lo que te digo? Que la prueba no es... No, no, da igual, da igual. Voy a poner seis. ¡Five once! ¿Cómo le gusta el uno al trece? ¿Es una cosa? Es que, tío... ¡Hostias! Por favor, dime que tienes alguno, Serpi. Yo tengo uno. ¡Bien! Ah, mierda. ¡Hostia! Es que, tío... No he visto los unos. Se me han puesto los ojos. Es que los unos salen mucho, tío. Bueno, pues vamos a ver. Bueno, pues vamos a ver. Me ha gustado mucho. ¡Four once! Hola. ¡Four once! ¡Four once! ¡Four once! Aunque haya uno, estás jodido... ¡Fuck! ¿En serio? ¡Hostia! Tenía yo tres, tío. ¡Hostia! ¡Es más suerte! ¡Dios! Ya ves, ¿eh? Bueno, pues nada. Carola, al final no aprovecho. ¿Qué tenemos aquí? Loco, a veces me vuelvo un poco loco con esto, ¿eh? ¡Tri a fours! ¡Four fives! ¡Four fives! ¡Four fives! ¡Four fives! ¡Four fives! No tienes ninguno, ¿verdad? No. ¡Ah, qué putada! Llegas a tener uno y ya está. Yo por eso he levantado. Si hubiese tenido uno, igual me lo pienso. Pero... Vale. Bien. Me lo has jugado totalmente a tu mano. Me encanta porque he empezado a los dos con dobles faroles. Tremendo. ¡Four fives! ¡Four fives! Tremendo dos o feis de bocheos, Raph. ¡Four fives! ¡Four fives! Jajajaja, 3-5s. Lion. ¿Tienes alguno? No. ¡Mierda! Es que, tío… El 13 ha ganado así. Hostia. Hermano, qué mala suerte he tenido con la mano de 13. Hostia, tío, he levantado, necesito las mentiras. Sí, sí, 13 se ha dedicado a levantar, me han salido todas bien. Es verdad. Todo lo que él no tenía en mano, es increíble. Sí, sí, sí. Es verdad. Y ya está aquí, gente. Pues ya nos vemos el próximo día más. Y lo he dicho, tengo un posible tercer vídeo para que veáis el final de la tarde de resultados, a ver cómo quedamos, mezclando partidas, dejando un poco todo, más caos, todos conociéndonos más el juego. Dejad un buen like si queréis ver más. Gracias. 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 Gracias.